¡Vámonos a la noche! Atriba 97 Le damos tema nuevo y disco ¡Disco nuevo! Impresionante, Omar Rodas Y ese tema se lo voy a dedicar a Luquizabroso ¡Se van a matar, gorditos! Impresionante, Omar Rodas ¡Adiós, señores! ¡Suavecito! ¡Como le gusta, Marcito! Impresionante Y miran a la mano ¡Como le gusta, Marcito! ¡Maria, Maria, Maria, Maria! ¡Maria, Maria, Maria! Y el famoso ¡Sigue rellenar! ¡Sigue rellenar! Llegó para tomarle fe Y el huyere Todas las comadrejas Toda la familia de Diebes El mercado domingo ¡Viva! ¡Y se van a matar! Llegó paraUCHA Eden, María ONVIA 1927 Para el cumulo zaw private ¡Vumusio! ¡Vumusio! En parte de La bella Daria Que nos acompaña ¡Y si hay Impresionante! Además de los años Para el chavo recount Y somos radar Para mi cosa de a ti De famoso baño Mi hijo salió Y la bella de change Entra bien sobre él Y se dice ¡Echale! 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 ¡Ay, pues verlo! Salimos Pasos Las chicas no paraban Las mujeres molestaban Baila que te veían Impresionante Se prepara el padrino Los muñecos en la cita Y con sonidos fancy Fancy boys Y con varios sonidos San Mateo Sarsana Y a la S A burguesas Baila que bailan Comanda Vicky Y así laos Los tratamos De Paranjecia De la línea Cuatro La ropa y zapaluga Mantegas La pezito Tu chuchito piqui Prisecitas y la La pequeña naide Todo el barrio chico Para la sombra Cuatro Están libres Calceterías de pies San Luis y Bronte Están libres Impresionante Lucas Sabroso Callecón Seminado Baila Viva De los Baile La hermosa Baila La cabina La cabina La cabina va El inche pollito Choco poderoso Esa noche con la paña Aguacatero Choco jugoso Impresionante Choco poderoso El famoso pollito Baila Baila La cabina La cabina Esa es fiel a la paña Poyeta Baila Para triple A La goza El chipote Sin la Pola Para Esta noche Saludos para Francisco Alonso Y tus seguidas Alejandro Algonaz Político 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 Para mi Lilla y Solidera Hoy con la paña La señora Camila Mi compadre Bebé Los conciertos Solideros De Baila Y De Y Baila Y Y L m Llegar y de repente es luz Pecañas, morales, latitud Y separables modalidades Los llamados que se roban Para chicos que no Pati Pile Luqui, izquierda El club se encuentra Con la banca presiona Ahora hay la infancia Luqui se abrazo El sonido se trae El sonido se trae El sonido se trae Organización de Chevy Para la barra Que te hagan hermosa El que es mi hermosa Baila, que baila Para el que es su presa A vos, que es su presa De parte del famoso Que baila Amor, amor, amor Y un aprecio Omar Rojas La bendísima carnita En mi hábito La ciudad del México Que me colapó a mi Y que no nos van a ser muy lejos Organización Los guapitos de San Juan de Pulpo Famoso Manzú El cachuve, bebé, la laberita Coyotes siempre Y en el campo ¡Dice! ¡Dania! Impresionante, Omar Rojas Para el ruso amarillones Amores, Gaby y San Martín Danielina, tu asís El chanito Y vos, que es Santanita Para el gallo también El cachorro, Gustavín Para Tony, Lucinete Atención con lindos, cero, seis Los chicos de San Juan de La banda, la banda, fue con chicos ¡Dania! ¡Dania! Para el chavo masca Después a la vez de Adair Por amor, amor, amor Toco lo va a impresionar ¡Dania! Y siempre con la palla ¡Dania! ¡Dania! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!